Aquí, todos vienen a buscar nieve. Y yo también. Tristemente, solo cae pocas veces al año. Y aunque tuve que salir del pueblo, corrí con mucha suerte y la vi caer. ¿Ya se imaginan dónde es? En el maravilloso pueblo mágico de Krill, en Chihuahua. Sígueme para descubrir más lugares increíbles como este.